Que todo Guanajuato lo cante con nosotros porque sabemos que se lo saben Y es un tema que lo van a cantar con todo el corazón Se llama Volver, Volver, Volver A ver si siento que lo venimos, ¿dónde están los cajeros por el volvete a volver? ¡Vale, amor! Y este amor apasionado anda todo alborotado por volver Y voy camino a la locura y aunque todo me tocó Se perdieron Y nos dejamos hace tiempo Y nos llegó el momento Se perdieron Y tú tenías mucha razón Y agotabas solo el corazón A ver si siento que lo venimos, ¿dónde están los cajeros por el volvete a volver? ¡Vale, amor! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!